Para eso tenemos en el estudio al alcalde metropolitano, Antonio Ledesma. Muy buenos días, alcalde. Bienvenido a Primera Página. ¿Cómo está? Buenos días, buenos días Carolina. Un placer estar con ustedes. Muy buenos días a toda Venezuela. ¿Qué tienen que hacer dos expresidentes? Como fue el expresidente colombiano Pastrana, el expresidente chileno Sebastián Piñera, porque Calderón no fue el día de ayer, para visitar al dirigente Leopoldo López. Lo mismito que hacían los venezolanos cuando en Colombia, cuando en Panamá, cuando en Chile, cuando en Perú, cuando en cualquier país latinoamericano un ciudadano de nuestro continente era víctima de la canalla, era privado injustamente de su libertad. Esa fue la impronta que dejó el liderazgo de la democracia venezolana, con aquello de que en tiempos difíciles tenemos que ser solidarios, y que la democracia es un bien común. La democracia y la libertad son valores, y lo que han venido a hacer los expresidentes Pastrana de Colombia y el expresidente Piñera de Chile, y hoy se suman presencialmente el presidente Calderón de México y por una epístola el presidente Arias de Costa Rica, no es otra cosa que abogar por el respeto de los derechos humanos, que sin duda alguna en Venezuela están siendo desconocidos. Leopoldo López está secuestrado, a Leopoldo López se le está facturando simplemente el derecho de opinar, e igualmente ocurre con el alcalde Ceballos, igualmente ocurre con los estudiantes, igualmente ocurre con sindicalistas, con dirigentes comunitarios, que simplemente por discrepar, por disentir de las maneras como se lleva adelante la política económica de este gobierno, son cercenados, son perseguidos. Aquí hasta por hacer una cola, la gente está echada de conspiradora, de guarimbera. Aquí a la gente que hace cola para conseguir comida o conseguir medicamentos, la reputan como una suerte de acaparadores. ¿Hay arrestos arbitrarios en el país, lo que usted está denunciando? Miles de arrestos. Aquí el gobierno, así como tiene la gente haciendo cola para comprar alimentos o medicinas, las tiene haciendo cola para ir a las puertas de un tribunal porque están sometidos a un régimen de presentación. Y con eso no se resuelve. No es con insultos ni con persecución como la gente va a conseguir como comer en Venezuela. ¿Sabe con qué considera la gente con que se puede resolver esta situación, Globovisión? Nuestro equipo salió a la calle y le preguntó a la gente cómo se puede canalizar esta situación entre oposición, oficialismo y la sociedad venezolana. Vamos a escucharlo. Bueno, señor Ledesma, o alcalde, me gustaría preguntarle cuál sería el futuro que tendríamos con el diálogo entre la oposición y el gobierno. ¿Eso sería una opción? Un diálogo útil, un diálogo como el que, por ejemplo, logró el presidente Pastrana con colombianos, que se inició en Colombia, con la guerrilla colombiana, con gobiernos de otras partes del mundo e hizo posible dejarle a Colombia lo que se conoce como el Plan Colombia, que comenzó con el presidente Clinton, siguió con el presidente Bush y ha sido respetado por el presidente Obama y también ha sido respetado por los presidentes que lo sucedieron. Un diálogo útil para que aquí recuperemos las instituciones públicas. Por ejemplo, yo le digo a la señora, que estoy seguro que hace cola para comprar comida, que hace cola para comprar pañales para los nietos, que aquí el problema no es que bajó el precio del petróleo. No me vengan con el cuento de que la crisis de Venezuela comenzó el mes pasado porque el petróleo se derrumbó y ya está cotizándose a 40 dólares. No, el problema es el modelo, el problema es la indolencia, la incapacidad. Si a este gobierno, yo le tengo una recomendación, por ejemplo... ¿Cómo están los países petroleros en este momento a pesar de la caída del precio del petróleo? Buchones, si usted va, por ejemplo, a ver las reservas internacionales que tiene Arabia Saudita, estamos hablando de más de 700 mil millones de dólares. Si usted va a Catar, tienen más de 650 mil millones de dólares. Si usted va a Noruega, que es un país de más de 5 millones y medio de habitantes, ¿sabe cuánto tiene? La bicoca de 800 mil millones de dólares en reservas. Pero Colombia, que no tiene el nivel de producción nuestro ni las reservas de Venezuela, tiene unas reservas que superan los 50 mil millones de dólares. México tiene más de 190 mil millones de dólares. ¿Entonces por qué estamos así en el país? Porque en Venezuela no creamos el fondo anticíclico, porque aquí no ahorramos. Aquí en vez de tener petrodólares en las alcancías, lo que hicimos fue desbaratar el Banco Central de Venezuela, convertir el Banco Central de Venezuela en una maquinita para imprimir dinero inorgánico que lo que ha generado es más inflación. Aquí en vez de tener divisas en ahorro para los tiempos difíciles, lo que tenemos en deudas, estamos endeudados hasta la coronilla. Ahora, ¿qué debería hacer el gobierno, Gabriela? El gobierno debería decirle a los venezolanos, bueno, vamos a revisar el precio de la gasolina. ¿Cómo no? Pero primero vamos a recortar los regalos petroleros. Usted no le va a decir a su hijo, no vas a almuerzas, no cenas. Y si cenas, no desayunas. ¿Y por qué? Bueno, porque yo tengo que regalarle a una persona o tengo que prestarle a un amigo mío que va a jugar bingo o que va a jugar un casino. No, tú no puedes estar despilfarrando el dinero de la familia. Y si eres gobernante, tú tienes que actuar como un buen padre de familia. Recorta los regalos petroleros a Cuba, recorta el dispendio de gastos que no son necesarios, recorta los presupuestos para comprar armas de guerra, e invierte eso en comida, invierte eso en medicamentos. Vamos a financiar otra vez la actividad agropecuaria, vamos a crear condiciones para que se active la actividad agrícola y pecuaria, levantar el aparato industrial de Venezuela, en vez de destruir empleo, crear empleo. Esas son las medidas que debe tomar un gobierno. Ahora, este gobierno está como esos curanderos, que lo que le dicen al enfermo, bueno, voy a ver, predile una vela a José Gregorio Hernández, que Dios te ayuda. No, la función de un presidente es de actuar como estadista, sobre todo en los tiempos difíciles, porque en los tiempos de crisis es cuando están las grandes oportunidades, más allá de las dificultades que tiene que enfrentar un jefe de gobierno. Dar respuesta, plantearle a los venezolanos caminos, hablarle con sinceridad a los venezolanos, convocar a todos los sectores de la vida nacional, porque el problema es tan pesado que tenemos que meterle el hombro a todos. ¿Y qué es lo que hace Nicolás Maduro? Insultar, agraviar, descalificar, y resulta que insultando y descalificando a la iglesia, a los sectores campesinos, a los sectores sindicalistas, a los sectores gremialistas, a los líderes comunitarios, a los liderazgos políticos, usted no va a lograr que Venezuela tenga fuerza para poder superar esta tragedia económica y social que estamos viviendo. Gracias por ver el video.